pero por qué no pincharon no importa, no importa, ya lo hicieron confirmen me escuchen nos vamos a tirotear arriba de joyería si ustedes quieren ir a ayudar en el redor no lo grites, espero que no lo estés gritando no, no, no pero quédense conscientes de que si sale mal y fueron, es culpa suya no vayan, si se van a enojar escuchen una cosa, necesitamos que se queden de afuera, esperando a que los policías tomen la decisión de subir y tomen acciones, está bien o sea, cuando nosotros ya tengamos la zona cubriendo la escalera de atrás y la escalera de adelante, porque somos dos y dos, y bajemos par de policías ahí se aliegan, quédense cerca apala, loco hola, hola, hola hola nos vamos a subir con o sin ustedes está bien ¿qué pasó hoy? Chengu, no sé dónde está, Chengu igual sube, ellos no van a subir de golpe vamos aguante no, no, no ¿qué pasa? vayan a la parte de atrás, ya estamos en cochería nosotros, eh vamos, se alcan estoy cerca de una tienda de ropa tengo la escalera de atrás, tengo la escalera de atrás necesito que un ocula la de adelante ah no, no, no China, está adelante China, adelante China hay un poli en frente te tocó una sola cosa, dije, loco avisen, avisen tengo un poli a tiro avisen, avisen avisen alanca, alanca, alanca porque si no wars Vamos a la mierda Vamos a la mierda Vamos al techo de palacio y justicia Uhhh me puso alto tiro Techo de palacio y justicia hay que tener cuidado No, no, lo vamos a tomar nosotros Creo que hay un policía Lo subí Le está caleando a los demás policías Que lado está, que lado está mi cara Pensé que la tenía Pero no sé dónde está la escalera de atrás chicos Tenga cuidado A la mierda que patea A la mierda A la mierda que patea esto hermano No puede patear tanto No No puede patear tanto Pasó a un policía No, no, no No puede patear tanto esto No puede patear tanto 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 Casi te pego un tiro Te cruzaste No es lo último No es lo más que lo matalo Y acá, y acá, y acá ¿Tiene el techo? ¿Esto? ¡Eso pego! Ok, ok, matapola, eh Matapola Yo estoy al frente No cojo, tened cuidado ahí, eh Tened cuidado que no sé dónde está la escalera esta No que estoy intentando buscarlo Estadula, Estadula, ¿a dónde te metiste, boludo? Baja tibio, bajo Baje Ya bajamos uno, ya bajamos uno, eh Que sigamos sin ¿Eso? ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo abajo! Ok, ok, matapola, eh Matapola Ay, amigo, ¿de dónde llegó ese poli? ¡Dios! ¿Cómo me caí así, cabrón? ¡Ay! ¡Tirale, tirale, tirale! ¿Le disparó? Avísame, eh, le disparó Cuando vos me digas ¡Disparale! Bueno, el otro tampoco le di pala ¡Pero si estoy atlada! ¡Acelcate! 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 ¡Ahí está! ¡Habla así! Uy, no sé, pero no se queda aquí ¡Ahí está! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No lo bajamos! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! Había una calela también Sí Retiro igual Uy, creo que le di en el coqueto ¿Por qué bajaste? ¡Uh! Creo que lo puse a mi mil Sí Sí, lo mandaste a dormir Lo mandaste a dormir Sí, sí, sí ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Sigan así! Sí, ahí, sí, ahí Lo vi Dijo Como se nosayan y están delbeladas Nuestra Mirá adelante Mirá adelante ¡Los trabajando de cutler! ¡Los listen 2 cutler! ¡Los manque de cutler Lo ganamos solo! ¿Los ganamos solo? Es jugar estilo pero no sé dónde ¡Muerto! 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 Son dos abajo Otro No hablé de ahí alzima ¡No! ¡Vamos, vamos Vamos, vamos. Calén, chico, calén. Si ven algo. Acá arriba no. Bueno, le pude pegar un tiro por lo menos. ¿Quién está arriba conmigo? ¿Está chengu? ¿Y quién más? Estamos hitaduras, Micaro y yo juntos. Yo estoy en la entrada. En un auto dando vueltas por el Palacio de Justicia. Acá abajo están Micaro por donde te crucé. Sí. Ahí me estaba uno. Sí, sí, sí. Está en el abajo de ellos están, creo. Como abajo de nosotros. Ahí está. Sí, sí, está en la coquelía. Está en la coquelía. Uno nos apuntó, eh. Nos apuntó. El autobelde son ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Somos nosotros. Hay dos lugares, hay un lugar atrás. ¿No pueden pisar abajo de ustedes? No, creo que sí. Eh, ¿se hablan ido porque les pareció aqueloso lo que hicimos? No sé, bajen. No. Así, full indignado. No hicieron nada mal. No, creo. No, no, lo sé, pero qué sé yo. Escuché al policía decir, nah, bueno, o algo así. ¿Van a hacer un auto, ojo? ¿Cuál? No, están acá en la esquina. Ahí está, vela. Bueno, eso no sé si está. No, creo que no. No dipale, no dipale, boludea. Están en donde se subieron ustedes. Sigue la vuelta. Sigue la vuelta. Sigue la vuelta. Dispara. Está disparando, está disparando. Vamos por lugar. Disparale, disparale. Vení del otro lado. Dejame mi ayuda, porfa. Dale. Ven rápido que acá hay uno. A la mierda. Ah, bueno, entonces quedate, quedate. Si tenés la pos, quedate ahí. Dale. Pinchele, pinchele. Si. Si. Yo no tengo audición, boludo. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! Muerto, 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 muerto. Tío, tío, tío. Nos fuimos, nos fuimos, nos movemos, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Tú no lo tienes, ahí está. Tengo, tengo, tengo. Me lo tengo hecho re mierda. Me lo tengo que poner, me lo tengo que poner. Estoy muy hecho mierda. No, no, ponete, te lo ponete. Van y se mueven. Nostra. ¿Y tengo y stalma de mierdas, tío? Están si quieren entrar y entrar bien. Eh, no cojo, cayó, eh. Unh, mi caro la quedó, creo, eh. Por favor, hombre. La quedó. Hay un poli en el techo, ¿no? No, mi caro, no está cadulo del lado mío. Está bien raro, está bien raro. Uno menos, uno menos. Nos metemos, nos metemos, vení. Vengan todos, vengan todos madera. Vamos, entramos, entramos. Espera, espera, no te mandes de una. Perdón, perdón. Avisa a él entramos. Avisa a él entramos. ¿Estamos todos juntos? Bueno, listo, entramos, entramos. No hay en vuelta, hay que subir. Estoy subiendo escaleras. Arriba, arriba. Sí, sí, sí. Arriba, arriba, arriba. Ojo, ojo, no nos matemos con cuidado. Yoshi, si querís baja. Oh, apuro. Apuro. Está ahí arriba, está ahí arriba. Cuidado, cuidado. No entorpecemos. No, ustedes. Acá... Matalo, 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 que está hecho mierda. Está hecho mierda, está tocado, está tocado. Vení, vení chele. Acá. Acá, 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 acá. Lo maté, lo maté. Está hecho mierda, está tocado, está tocado. Si, chele, acá, 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 acá. Lo maté, lo maté, lo maté. Queda otro aquí arriba, una arriba, una arriba. muerto 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 revisado nos vamos nos vamos a la mierda vamos